Aquí vámonos de paseo, vamos todos. Ahorita nos vamos a desayunar, mamita linda, nos vamos le vamos. ¿Me bajó antes o qué? No, papá, papá, papá. Oh. Oh. Ah, mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. La María José. Eh, Nelson. Vamos todos, todos, todos. A desayunar. Ay! Aquí. ¿Por qué tenemos un presente? 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 Sí. ¿Por qué? Sí, sí. No. ¿Por qué tenemos un presente? Qué rápido llegamos. Qué rápido. Qué rápido. Es que vamos ahorita. Al desayunar. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 vamos con la tropa a desayunar aquí he parado el carro vamos a terminar pasen, pasen venimos a desayunar aquí aquí venimos a comer patas la vez pasada pero dice Emerson que tal vez venimos en la tarde dice a comer patas pero a comer patas o lo van a pasar? te truene el pedorro oiga así quiere andar el honey honey así quieres andar vos que te truene el pedorro ay 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 venimos a caminar desde otro lado pero si se mira de todo un poquito al año al año a los dos años hemos vuelto a venir por aquí miren miren que chula pero al menos ya hay algo de gente que está caminando miren por allá miren por allá es bonito pero este día aunque dijeron que iba a estar todo opaco pero como es la temporada imagínese a finales de octubre la última semana de octubre miren la última semana de octubre y andamos por aquí pero es bien relajante en que sea andar de mickey aquí dijo millando pues como el chinito miren no puedo seguir caminando porque mire que opaco está usted está pero bien opaquísimo ya venimos de desayunar venimos de desayunar allá van aquellos el yashua nos va a gritar y gritar y gritar y de gritar yashua vení maria jose y la modelo aquí tenes toda una alfombra apúrate de aquí para acá dale ahí viene la modelo apúrate que tenes muy buena pista a la pista chichirajito dale pues apúrate que tenes buena pista es que anda con suerte es que es que eso mitad y mitad chula chula te miro yo como es mi bien chula te miro tanana tanana una foto una foto pero este es video qué? es video ah pues no pre-show era video y ya te voy a tomar la foto espérame modela pues modela pues rapidito ya se iba a echar a la hipoteca cuando estaba chiquita modelaba unos calzones que le ponen revuelo atrás la pichita dale pues y les tiras un beso una mera pantalla y espérame esperen pero como esos lentes son oscuros antes miran bien Vamos a ver Miren el agua bien clarita, bien cristalina el agua, bien se ve la arena. Ahí debe estar bien pachito. Bien pachito, pachito, pachito debe estar. Ya me duele el brazo, ayer sí me dolió bastante el brazo. Pero está bien, bien, bien noblado. Miren que chucho, qué hermosura de perros. Miren qué labrador, miren él es un perro, andan dos, pero es que está pachito, miren. María José quiere un labrador, pero no, un Golden Retriever, ay miren aquel en la arena, ve. Miren, andan dos, la señora. Vamos. Vamos a ver aquí si se mira un pescado, guay. Pero se miran los tumbitos por lo menos. Chulada, 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 en que sea despejar la vista hemos venido aquí. Voy a seguir caminando. Pelícano. Yo pensé que iba a parar el contagioso. Oh, si va a parar allá. Allá va a ver. ¿Qué se hizo? Allá van, allá, 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 allá. Oh, es que allá vienen los chiquitos. Allá hay dos en el agua. No paro. Allí se sostienen en el agua. Oh, ahí están unos baños. De allí vamos a entrar y voy a echar mi miedita. Miren, la mucha estrella de su pescadito. Vaya, Rafa, se agarra en casa chiquitillo. El Rafa trajo ayer, pero ni uno. No agarró. ¿Y vos? Ahorita voy a entrar. ¿Dónde están los chulos? ¿Y qué es lo que se mira ahí, po? Bien. Así dijeron que va a estar todo el día, ¿verdad? Todo, 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 todo. ¿Cómo se llaman esos animalitos que están ahí en el agua? Pelícano, ¿va? Esos son patitos. ¿Patos? Sí, de los patos. Yo pensé que eran pelícano. Allá traen un pescado, ¿eh? Un señor. Va que sí. Oh, no. Él jaló la caña sola. Voy a echar mi mieda, Jani. Ay, mira. Ya, ve. Mira, ve. Mira, ve. Las alitas ya las tienes preparadas para ir. Sí. Sí, eso que es baby. Uno se está rascando. Dice, ya sé que es la mamá, ¿no? Sí. Que son los pelos al lado. Mira. No, mami, déjalo. ¿Qué es eso? ¿Está limpiando? Yo creo que está limpiando. Ajá. Miren, qué chulada. Dice Yashua que ella es la mamá, Yashua. Ya ves que los niños no están fregando a la mamá, ve. Ahí están bien quietos, ve, aguantando el sol, ve. Mira. Sí, sí. Ellos no están llorando. Ellos no están llorando. Sí, sí. Están andando, andando, andando. Mira, ellos te voy a informar. ¿Y por qué no se los compraron, Dendy? Sí, no sé por qué. Se da pena, lo comenzó a pedir. Yoy, ¿qué anoche dijo los pagos? Es que anoche quería pedir. Ya no fueron, va. Ya no salimos, ya. Ah, mira, Yashua. Ella es bien obediente, mira. Anda, ponete ahí para que te salgas vos. Ah, como que no te gusta. Mira, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hijos tiene, mira. ¿Y serán de ella, mamá? No. ¿Ah? Gaviotos, son gaviotitos. ¿Y si lo agarra? No, se va a ir. Y ahorita... Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Anda, agárralo, pues. Anda, agárralo, pues. Anda, agárralo. Mira, ahí viene el papá, mira, ahí viene el papi. Ah, viene el papi, ahí viene el papá. Allá se fue el papá, ponen en la cabeza a aquella gente, quizás. Allá fue el papá. Es que ella es la mamá. Mira, ahorita va a volar, ahorita vuela. Mira, mira. Ay, agarra un papi. ¿Un qué agarrar? Un dos de esos que se inclan. Sí. Mira, qué precios. Oye, la canción, ellos están cantando. Mira. Mira, qué color son. Yashua. De acá, acá seguro. De acá, de pájaro, no es. ¿Qué es, Yashua? Yashua, ¿qué tengo ahí en el suerte? Es que este bicho, cómo me parece al tatabao. Mira. No, yo sí quiero más gagos. ¿Qué quiere esos gagos, dice? ¿Pero para qué quiere gagos? Ya le di el piso para que se caiga. Mira. ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere gagos? ¿Ah? Gagos. ¿Gagos quiere? Te voy a meter a la piscina. ¿Te vas a meter a la piscina? Ay, gotcha, small pool. ¿Ah? Small pool. Un small pool, dice. Y eso, ¿para qué? Allí no necesitas, eh. Ah, en la pequeña quiere andar, eh. Mira. Qué bonita esa gagos. Mira. ¿Quién compró esa gagos? Qué gagos más bonita. ¿Quién te la compró? Ya. Mira. Yashua. ¿Modela como tu tía María José? Joshua. ¿Quién? ¿Y qué es eso? Es todos los pescados que andan con los tiburones. Se pone aquí la mano y chupa. ¿Ya ves lo que le pegan a los sharks? Sí. ¿Sonríe pues, Emerson? Emerson, sonríe. Es genial. Pero ponlo de lado para que se vean. ¡Un ventaje! Oye, el pescador, el pescador que lo detenga. Vaya, el pescador, po. ¿Y eso se lo puede comer? No sé. ¿Puedes comer? No. No. Vaya. No, porque es como que es verdad. Todavía lo quiere llevar. Señá. Uy. Señá. Tiene dos bocas. Esto es lo que se pega al shark. Eso se pega al shark. ¿Quieres holde, bebé? No. No, no, no. Señá. ¿Esta es la puerta de arriba? No. ¿Esta es la puerta de abajo? ¿Está al revés? Espérame, para que lo veas. Sí, está al revés. ¿Para que está al revés el pescado? No. Esto es lo al revés. Es que se pegan así. Y así andan volando. Nadando, ¿quieres decir? Nadando o volando. Esto es una modelo, una diva. María José. María José. ¿De María José? Ya casi lo aventaba para allá, para el agua. ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el pecho? Ya lo aventaron. Mami, ¿qué es el pecho? ¿Traen otro más grande o qué? ¿Dónde? Ya hay algo planeado, para abajo. ¿Será que el pescado se hundió? ¿A dónde? Yo no leí. Allá mismo. ¿Eh? Sí. Es una medusa. ¿Cómo es una medusa? Sí. Y acá el chulo todavía no se quita de ahí. Él tiene un sol hermoso. Mira, el niño está agarrando otro. Mira. 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 Oh, es una medusa. Ay, está bobozada. No vaya a caer. Mira, allá andó una medusa. Vamos a ver. Allá está una. Mira aquella con las medusas. Bien grandote. Ah, dice Rafael que de esas habían bastantes ayer aquí. Estaba bien chido. No me vean. ¿Qué hay en la medusa? Yo digo que medusa. ¿Va qué bien se ve? ¿Será que ya van a...? Mira, aquí ella solo trae su comida. solo a traer su comidita a jueves de volada si que la mañana llegaron los delfines allá por la casa allá por el apartamento pero aquí hay delfines aquí seguido se ven se ven delfines y se ven unas grandes tortugotas bien quietecito pero un calorazo ya subió la temperatura 72 aquí la gente está pescando bien quieto todo en el mar la vida es más sabrosa relajante vean esas olas y ya se va a quedar dormido mamayita porque yo hasta aquí mareada me siento de ver estas olas tan bonitas todas las cosas están canceladas la María José dice que quería ir allá a la isla está cerrado está cerrado por el mar no está bueno no está bueno para andar por el viento este chiquito las manchas de pescado y ellos me quieren pegar esto si si te fijas bien ya va a ver como lo que viene como directo para las manchas ahí pero medusas hay bastante verdad no no quítale la hora te la voy a botar hay cocho hay cocho mira ya llegó el otro pelicano allá ya llegó el frente ajá mira 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 que trae el muchacho no era el mismo son de los mismos el mismo el que están cazando mami llegó el otro trae los chaitos ay que lindo y bien mancito se ve ya nos vamos yo quiero irme a dar vuelta a la chicago rafa rafi yo me quiero dar vuelta a la chicago a ver cuánto valdrá su vida será que si da vuelta o el viento le está dando vuelta yo no creo que de vuelta cierra eso si así pasa si porque ahí eres tú la caña es que han agarrado algo el que mira las canchas estas hay para jugar yo vi que ahí habían cocos maría jose maría jose tomemos coco pues es coco con pina o pionda yo quiero un coco vamos a mochar un coco de esto favorita la me le le yo Gracias por ver el video.